hola cómo están estaba acá tocando un poquito el piano estaba tocando penny lane de los beatles y estaba con el estribillo final eso es si mayor luego mueve el bajo a la tercera mayor o sea re sostenido y resuelve en el cuarto grado en mi mayor eso en mi cabeza me empezó a sonar a otra canción de otro artista que en realidad después la busque y la cheque con el original y es toda esa misma cadencia pero un tono arriba o sea en 2 sostenido entonces sería 2 sostenido con bajo en 2 sostenido mueve el bajo a la tercera mayor que sería mi sostenido en el piano es el fa y resuelve en el cuarto grado fa sostenido y luego le da un giro que resuelve entonces me gustaría leerles en comentarios que me cuenten la trivia que me digan el nombre de la canción qué relación hay entre esa canción y los beatles y quién es el artista por supuesto nos vemos los leo gracias gracias